El Andariego Veinticinco años de cárcel No los aguante cualquiera Yo tuve que soportar Por mi maldita pobreza Pero hoy doy gracias al cielo Ya termino mi sentencia En el penal de Roma Por amor me procesaron Por amar con toda el alma La hija de un rico Hacendado Por ser un simple pleno Se la llevó de mi lado Parcel por vida me dieron Entre yo un mal funcionario Ya me comunicaron Ay te ha buscado licenciado Recoge tus pertenencias Tu sentencia terminado Adiós penales de Roma Cantando ya me despido Hoy tengo esposa y un hijo Que más le pido a la vida Adiós preso y un hijo de la vida Gracias, gracias, gracias mi gente Que gusto estar con ustedes Fuerte Fuerte el aplauso por favor Para despedir al señor Juan Carvajal El andariego